Bueno, hace tres años se hizo una ordenanza recordando la primera llegada del tren a la ciudad de Miramar que fue el 24 de febrero de 1911. Nunca se cumplió con esa ordenanza y la verdad que nosotros creemos que este es el momento justo, además que estamos en el mes de los 136 años de la fundación de Miramar. Así que, estamos en esta plaquita. Acá hay que recordar que aquí está la placa en conmemoración de la primera llegada del ferrocarril el 9 de febrero de 1911, sus 133 años de la fundación de Miramar. Ordenanza Municipal 1998-21, 8 de septiembre del 2021, Honorable Consejo Deliberante. Yo lo que quiero aclarar es que esta ordenanza tiene tres años de antigüedad, por eso dice año 21. Así que, bueno, inauguramos la plaquita. ¡Bravo, Saúl! ¡Gracias, Saúl! ¡Bravo, Saúl! ¡Gracias!